hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy domingo 14 de junio tenemos con marca el episodio 45 de Dragon Ball como ven el personaje de ULON ha salido anteriormente pero esta vez al menos han cambiado la foto no te pierdas el próximo fin de semana las dos siguientes entregas con los episodios 46 y 47 y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima dale a me gusta suscríbete y sígueme en twitter facebook o instagram suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete